hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción y den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse es totalmente gratis hermosuras así que vamos a aplicarle donde dice suscribirse y donde activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras en esta ocasión como pueden apreciar en el título les comparto nuevamente lo que viene siendo pues mi organización del gasto semanal que vamos a estar rellenando lo que vienen siendo los sobres y pues vámonos súper rapidísimo para que el vídeo no se haga tan largo si es primera vez que llegan aquí hermosuras ya les hice anteriormente lo que fue pues digamos en resumen lo que yo pago cada dos meses cada mes o cada tres meses de acuerdo a los servicios que tengo aquí en mi casa también pues hice lo que fue la división verdad ahí por semanitas y cuánto es lo que digamos que para completar el día del pago cuánto es lo que tengo que aportar semanalmente para no andar a las apuraciones y todo es hermosuras y entonces luego a veces pues si no guardo semanalmente quizás los 100 pesos que tengo que pagar en copia pues híjole se me llega el pago y tengo que desprenderme de 400 pesos al jalón pero si no es de si fuera solamente este pago guau qué chévere no pero no luego a veces son más cositas y es donde nos vemos ahí como que viene apretadas y luego no sabemos ni qué hacer entonces pues precisamente por eso este tipo de organización para llevar un control y pues vámonos rapidísimo hermosuras tengo los gastos fijos los gastos variables y pues miren voy a comenzar con dos de los gastos fijos que digamos que este siempre son pues no siempre inicio con ellos pero este son de los importantes pero antes pues vamos a ver cuánto es lo que tengo que ya ustedes saben si ya han visto los vídeos verdad que este mi presupuesto son 2300 pesos semanales entonces son 100 200 300 400 500 600 700 600 700 800 900 y 1000 también tengo 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 y 2000 yo los estuve sacando en el cajero ahí de mi trabajo donde siempre salen estos billetitos para mejor organización porque a veces este lo saco de otro cajerito que está ahí al lado pero que te arroja puros billetes de 500 entonces puedes este yo prefiero sacar estos antes acaba de los otros pero ahorita para la organización pues si prefiero lo que viene siendo este billete chico pero como aquí nos faltan 300 pesos para completar lo del presupuesto hermosuras por fuera verdad de camarita estuve cambiando en lo que fue las moneditas de mi reto del ahorro de tres meses que ya después veremos ese vídeo al final en lo que viene siendo pues en enero cuando es lo que estaré logrando ahorrar en ese mes bueno durante estos tres meses y estuve canjeando pues por tres billetitos de 100 moneditas entonces pues ya estos billetitos se fueron al ahorro de este proyecto de tres meses y aquí tengo 20 40 60 80 y 100 esta es moneda nacional de méxico hermosura y pues estos son de 10 pesitos estoy tomando de 2 20 40 60 80 y 100 100 pesitos aquí son 200 pero tengo acá también canje con 1 de 50 1 de 20 y 3 de 10 para completar los 300 pesos y tener aquí cambio para el relleno de los sobrecitos entonces miren voy a iniciar como les menciono con lo de mi hijo ángel que son 150 pesos lo que le destino semanalmente para este que compre ahí el algo digamos que sumó su tipo domingo o para que en las semanas esté comprando hay una gozguería que de igual manera pues en la escuela está dentro dentro del desayuno escolar y cuando no llega a haber desayuno pues lleva su lunch y también aquí en la casa pues este hay alimentos verdad que consuma y aparte pues cuando llegamos a salir pues también le compro alguna que otra cosita entonces esto es como su domingo para él para este él verá si ahorra si se lo gasta y si compre algo para un amiguito de repente para un cumpleaños entonces esto es lo que él en este digamos le aportó como tipo domingo y después hermosuras de tortillas para mis tortillas voy a guardar 100 pesos porque son 80 pesitos lo que compro pero a veces si me faltan y tengo que comprar más o a veces solamente compro lo de 50 y pues me sobra este dinero pero con prototopos o este quizás pan entonces pues aquí para mayor seguridad voy a aportar 100 pesos estaba aportando 80 pero ya mejor lo voy a cerrar en 100 pesitos entonces pues ya estos dos los pasamos acá a retirar y vamos con los siguientes sobrecitos que este digamos son de los fijos hermosuras del pago de copel saben que por ahí les mencioné en un vídeo que los días 16 es cuando llego a pagar el copel entonces al talla que tengo los 100 pesitos voy a aportar otros 100 y nos faltarían otras dos semanitas para completar lo que viene siendo este pago que yo pago lo de 400 pesos y pues de qué estoy pagando estoy pagando lo que fue pues una gran compra de ropa para mi hijo el pequeño y zapatos para cuando entró a la escuela porque pues como saben hermosuras estoy divorciada y el papá es un poquito desobligado un poquito un muchote entonces pues yo no tengo lo suficiente para haberme comprado de ajalón como decimos o hacia el contado este pues todo lo que necesitaba en su momento porque pues estuve comprando los uniformes aparte y otras cositas entonces pues por eso por eso tuve que endeudarme hermosuras ahí en lo que es esta tienda y después hermosuras también lo que viene siendo para el recibo de la luz que recientemente estuve pagando mi recibo y pues me quedaron 150 pesitos hermosuras teníamos 400 no lo este anoté aquí buena idea de una compañerita que me dijo que porque no anotaba en una hojita así lo haré próximamente hermosuras ahorita esta semanita no yo creo que lo vamos a iniciar iniciando el año porque pues vamos a modificar algunas cositas y otros retitos entonces pues ahorita tengo aquí 150 y voy a estar guardando lo que son estaba guardando de 50 pesos porque pues si eran de 40 si no me equivoco ajá pero pues yo creo que voy a guardar de 50 pero voy a colocar este de 100 y voy a sacar los 50 pesitos como este pago es cada dos meses y más o menos estén entre 300 a 400 entonces yo creo que para la siguiente semana dos siguientes semanas voy a estar guardando y ahora sí también de de 40 o igual de 50 pesos o quizás una semana no guarde y esté en la siguiente sí que el reto es este el plan es estarlo guardando semanalmente y ya lo restante pues lo metemos a cuenta de ahorro de los desayunos escolares de mi hijo este aportó 80 pesitos aquí en lo que viene siendo pues el sobrecito y pues voy a estar guardando este hermoso las voy a estar colocando este de 100 pesitos mejor que estos son los días primeros de cada mes pero también el día que me toca ir a hacer cocina por mi trabajo no puedo y pues tengo que pagarle a alguien para que cocine por mí y después de internet de internet son 400 pesos al mes aproximadamente con lo que tengo que pagar donde me cobran como un impuesto entonces voy a guardar 100 pesos hermosuras aquí tengo los 100 ya tenía 100 vamos como que al parejo con lo que viene siendo coppel por ahí andamos porque una cosa es el 16 otra el 18 o por ahí el 20 entonces ahí vamos de la mano siempre se me juntan esos dos pagos internet y coppel siempre hemos duras y luego también tenemos lo que viene siendo de netflix que de netflix son 140 bueno 139 cada mes y de eso estamos guardando 40 pesitos aquí tengo 50 entonces voy a sacar los 50 y voy a colocar uno de 100 pesos mejor aquí lo vamos a colocar y después tenemos por acá lo que es para el agua para el agua lo pago cada primero de mes y son 70 pesitos entonces aquí ya tenemos 100 pesos hermosuras y pues lo estaré pagando el primero de diciembre entonces pues ya aquí ya tengo lo que es ese pago entonces aquí no le vamos a colocar dinero mejor lo vamos a dejar para algún ahorro quizás lo de la caja misteriosa a ver cuánto nos toca esta semanita y del gas del gas son 800 pesos lo que estaba destinando pero ya bajo el tanque estaba en la última vez que lo compré en 550 y de ese estaba guardando 70 pesitos pero miren aquí tengo ya 400 entonces voy a guardar 100 para ver si ya en la siguiente semana lo compro a ver si ya puedo poner los otros 50 pesos en la siguiente semana y de una vez comprarlo y tenerlo ahí extra porque no es la de malas que se me acabé antes de entonces yo espero ya la próxima semana poder comprarlo bueno este sí en la siguiente y después de mi celular que también de mi celular pago cada primero de mes y pues entonces aquí tengo ya 300 pesitos y pago este 400 a veces 300 depende porque es un plan pero este a veces si le meto lo que vienen siendo los megas entonces ahorita pues no le he metido entonces si son 300 pesos al mes aquí están los 300 y pues ya no le voy a poner ya no va a poner porque ya ya lo voy a pagar en esta semanita entonces este mejor lo como les digo lo que reste más o menos lo voy a estar dejando para para ahorro para proyecto de ahorro y después tenemos lo que me falta todavía me falta me falta spotify que son este 130 o como les quieran este nombrar verdad porque luego ni sé yo pronunciar cómo son las cosas y en este son de 40 pesitos el pago es de 129 entonces aquí voy a colocar lo que son los 30 pesitos y ya completamos el pago de este mes hermosuras para iniciar la siguiente semana nuevamente con el pago y después tenemos ya de gastos variables verdad de otro tipo de gastos tenemos el de los taxis que este de taxis de hecho también muchas moneditas hermosuras y que cree que yo creo que se me van a quedar en mis monedas porque ahorita miren aquí tengo también dos cuatro cinco monedas son 50 pesos de lo del taxi estaba guardando de 30 y eso pero voy a colocar 100 voy a colocar 100 pesos así y ya ahí lo dejamos ya me saqué el cambio y de salud para salud estaba guardando de 50 estoy guardando de 50 pesos aquí tenemos 100 y 100 son 200 entonces voy a estar colocando estos 50 pesitos ya tenemos 250 para algún medicamento y para productos de catálogo para emergencias cositas que se atraviesen yo estoy guardando de 100 pesitos hermosos aquí está y aquí ya tenemos 200 y 200 son 400 pesitos y pues lo vamos a colocar de este lado y también para el lugar imprevistos por ahí para alguna cosita extra en su momento quizás este no sé algo que se descomponga en la casa el como hace poquito que cambiamos el flotador a lo que viene siendo la pileta al tinaco entonces así para este gastitos imprevistos aquí están 100 pesos guardo de 50 pero pues si vamos a guardar otra vez 50 vamos a estar tomando estas monedas de 10 ahí están son 5 y son 50 pesos hermosuras y creo que pues ya serían eso los pagos verdad que tendríamos que hacer vamos a ver cuánto nos resta 100 200 300 400 500 600 700 800 900 y 1000 más las monedas y acá tengo el de 20 son 30 40 50 60 70 80 90 y 100 son 246 8 y es así no estuve estoy ocupando las monedas vienen aquí son 50 10 20 30 40 y 50 entonces volvemos a contar aquí son 100 aquí son 100 250 350 450 450 650 750 750 150 150 1250 más 20 1270 pero aparte hermosuras pues voy a estar haciendo lo del reto de la cajita misteriosa entonces de lo que me salga de ese reto pues los que sobre va a ser lo destinado para lo que es la comida y pues eso sería todo en dos horas este sería el relleno de mis sobres de esta semanita espero les haya gustado el videíto no olviden dejarme su pulgar 7 arriba suscribirse y pues próximamente estaremos haciendo nuevos retos tanto de ahorro como lo que viene siendo pues también el sistema de sobres vamos a estar agregando otros lo vamos a estar ahí repartiendo y pues eso sería todo hermoso les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye